No es novedad que la Argentina está pasando por una gran crisis económica y ya ni los famosos con mayor poder adquisitivo son inmunes a los efectos de la inflación. Esto hizo que Carmen Barbieri se dirija a la sociedad y se sin ser sobre su visión del país. Es que mientras discutían el episodio que Barbie Franco detalló en su Instagram, cuando fue al supermercado y no le alcanzó para pagar, la conductora de Mañanísima decidió reflexionar sobre la situación económica de la pareja de Fernando Burlando y compararla con la de un ciudadano común que no llega a fin de mes. Si ella, que es millonaria, está indignada, imagínate nosotros, lanzó en un principio pampito. Ella tiene un buen pasar. Imagínate la gente que no llega a fin de mes de verdad, comentó Carmen Barbieri, dejando soltar su lengua, llena de opiniones sobre la crisis actual. Yo trato de levantarle el ánimo a la gente. Tengo mucha esperanza, mucha fe en este país, que vamos a salir adelante. Yo sé que la estamos pasando mal, y yo digo ya ni pobres nos dejan ser, porque no se puede nada. ¿Qué pasó? ¡Qué barbaridad! Siguió, dejando en claro sus intenciones de ayudar a los argentinos a su manera. Luego, retomó el problema que relató Barbie Franco y acotó, no es que a Barbie le pasa solo, nos pasa a todos. Yo voy con 4.000 o 5.000 pesos y no hago nada, entonces ¿qué hago? Llevo la tarjeta. Sin embargo, Carmen Barbieri afirmó que hay que idear nuevas maneras de hacerle frente a la crisis e innovar. Estamos pasándola dura, pero en época de grandes crisis nos ponemos creativos, así decía Charles Chaplin. Hay que ponerse creativo, estamos en época jodida, brava, en crisis, entonces, pongámonos creativos, concluyó la conductora, mostrándose muy empática con todo el pueblo argentino. ¡Adiós! ¡Adiós! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!